Este miércoles 3 de enero se presentará baja presión o falta de agua en algunos puntos de la ciudad, así lo informó la empresa Aguacán. Esto dijo debido a trabajos de la Comisión Federal de Electricidad que estarán afectando el voltaje en las zonas de captación. Mediante un boletín informativo, la empresa concesionaria del servicio de agua potable a este municipio, Aguacán, indicó que a su vez la Comisión Federal de Electricidad estará realizando este miércoles labores en la Red General de Distribución de Energía Eléctrica, lo que podría generar variaciones de voltaje o interrupciones de energía en la zona de captación. Por tal motivo, durante el periodo que duren dichos trabajos, estarán experimentando baja presión o incluso falta del servicio del vital líquido en todo el municipio de Solidaridad. Sin embargo, Aguacán se encuentra en comunicación constante con la CFE para restablecer el servicio con las menores afectaciones posibles una vez que hayan terminado con los trabajos antes mencionados. Hay que precisar que en las primeras horas de este 2024 la Comisión Federal de Electricidad tuvo el primer apagón en la ciudad, dejando sin energía gran parte de la ciudad en plenos festejos de este año nuevo. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.